¿Quieres aprender a dibujar? ¡Has llegado al sitio correcto! En este canal, con una serie de lecciones sencillitas, sencillitas, aprenderás enseguida. Empezaremos con cositas fáciles, como dibujos infantiles y cositas así, para perderle el miedo a la cuestión. Pero enseguida nos lanzaremos a hacer retratos, paisajes, bodegones y lo que se te ocurra. Porque ¿sabes qué? Tú ya sabes dibujar. Lo único que necesitas aprender es que sabes.